Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Solo sin tu amor Perdido entre licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus traiciones, por tus mentiras, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Sigue la cumbia, 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 cumbia Pura sabrosura, con el Grupo Macombo Música 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 Solo sin tu amor Perdido entre licor Perdido entre licor Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Música Música Música